Hablando de Jorge y Ricardo, yo creo que todo esto es una estrategia de marketing para generar tendencia, para llevar su marca a un siguiente nivel. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos en la entrevista indican algo que muy pocos se han puesto a analizar y es que ellos han avisado a su público que son públicos o que pagan membresías para que puedan ver los videos completos o que asisten a sus eventos en vivo y ellos indican que han hablado con su público cuál es la forma de pedir una foto en la calle o de cuál es el comportamiento que ellos deben tener en la calle cuando los encuentran. O sea, sus fans reales, que son los que pagan la suscripción mensual o los que pagan los eventos, pues son personas que tienen privilegios o información exclusiva y es muy probable que en unos días estemos teniendo un video donde ellos un mes o dos meses atrás, antes de la entrevista, hayan explicado a su público, a los que realmente son los fans reales, los que pagan, que van a empezar una estrategia de marketing, una estrategia y un experimento social de cómo funcionan las redes sociales. Yo me imagino a Jorge y Ricardo parándose y explicar que ellos van a dar un lance, van a hacer una entrevista donde van a declarar que a ellos no les gustan las fotos y que ellos detestan al público y los fans reales son los únicos que van a saber que va a ser un experimento, pero que todos están prohibidos decir algo. O sea, nadie más debe saber, solo los verdaderos seguidores, los que pagan. Y obviamente si yo fuera un verdadero seguidor y Jorge y Ricardo me dicen vamos a hacer parte de un experimento, pues yo también me quedo calladito y veo cómo arde Troya, cómo se incendia todo, pero yo sé que esto es parte de una prueba social. Y obviamente toda esta jugada es o se podría hacer cuando tú tienes tal seguridad y confianza en que tus seguidores van a saber entender y todos, exactamente todos, pues saben de lo que se viene. Entonces, si eso fuera así, no lo sé, puede ser que me equivoque también, pues dentro de unos días vamos a estar, o todos los que hablaron y los que generaron la tendencia, pues van a sentirse como los que fueron utilizados para que esta prueba social tenga éxito y para que esta tendencia funcione. Y presiento que Jorge y Ricardo y sus seguidores, los reales, los que pagan, en este momento se pueden estar riendo de todo el mundo. Porque recuerden, ellos tienen ya seguidores fieles. Los seguidores fieles son los que pagan, no los que vemos de vez en cuando en TikTok y eso, no. Para ellos de pronto ni les interesamos. Entonces, ellos deben estar riéndose de nosotros y si funciona o no funciona esa estrategia, pues vamos a verlo en los próximos eventos. Si los próximos eventos que ellos hagan, no los que se vienen, porque los que se vienen ya seguramente ya están vendidos las entradas, sino los siguientes. Si esos eventos se llenan, tanto nacionales como internacionales, se llenan, pues definitivamente esa estrategia les funcionó y a ellos se les felicita. Y si definitivamente no se llenan sus eventos y empezamos a ver una caída, pues me equivoqué, no fue parte de una estrategia. ¿Ustedes qué opinan? Quise comentar esto porque nadie ha hablado de este asunto. Déjenme sus comentarios, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Nos vemos.